Primer invitado, Fuerza Latina del Condado de Palm Beach, me acompaña la Presidenta y Directora de esta gran organización, la señora Luz Ángela Agredo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por darnos el apoyo aquí con ustedes en el día de hoy. Muy interesante que estén con nosotros el día de hoy en este programa especial en el supermercado Sedanos y Mission Foods para hablar acerca de su organización. Una organización que ayuda más a las empresas locales, especialmente las hispanas, con profesionales, ustedes los guían. Quiero aclarar que no es la Cámara de Comercio Hispana de Palm Beach ni otra organización como Cámaras de Comercio, sino ustedes son independientes, agrupándose y colaborando mucho más a los pequeños negocios. Hablemos un poquito, muchísimo gusto y vamos a ver qué es Fuerza Latina. Así es, Fuerza Latina en Acción es una agrupación de profesionales y empresarios hispanos que estamos buscando oportunidad de nuevos contactos para oportunidades laborales, oportunidades comerciales para empresarios que se encuentren fuera de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos haciendo una gestión empresarial aquí en la Florida. No somos una Cámara de Comercio, somos una agrupación multidisciplinaria y hemos empezado ya nuestras labores con mucha acogida y aceptación de nuestra comunidad hispana. Así es, operan desde la ciudad de Boca Ratón para todo el área norte de Palm Beach y la Costa del Tesoro. He visto una integración de lo que ustedes han hecho con organizaciones y eventos especiales. ¿Cómo se ha formado este grupo de profesionales que han contribuido también a nivel internacional, especialmente Suramérica? ¿Cómo lo han hecho? Bueno, se ha sentido la necesidad de que uniendo fuerzas tenemos una mejor aceptación, porque cuando tú tienes testimonios, cosas para dar, cosas para recibir, en un intercambio de una misma cultura, un mismo idioma, con unos mismos objetivos, los obstáculos se vuelven menos difíciles de superarse. Entonces, todos nos estamos apoyando, ahí tenemos en la organización gente en la industria de salud, en la industria del real estate, todo lo que tiene que ver con bienes raíces, la parte alimenticia, bueno, los diferentes supermercados hispanos que tenemos aquí con una gran presencia, que todos nos han dado su apoyo, montones y montones de testimonios importantísimos para aprovechar. Broward, Palm Beach, tienen esa necesidad más que el mismo Day County, porque en Day County están radicadas muchas instituciones y organizaciones de apoyo. Así es, la situación económica está afectando más a la pequeña industria, más los pequeños negocios. ¿Cómo ustedes han contribuido con su organización para mantener y poder ayudar a estas empresas a llegar a su principal objetivo, que es ayudar a la comunidad y crecer ellos mismos? Exactamente, una de las cosas que estamos haciendo es entrenar con temas de interés empresarial y profesional a nuestros miembros de la organización para que sepan afrontar, como los desafíos que tenemos aquí, siempre entregamos herramientas en el aspecto legal, de protección legal, la parte corporativa, cómo tú conformas una organización aquí, la parte tributaria, la parte migratoria, el marketing, las herramientas de tecnología que te hacen desempeñarte a más bajo costo, con mejor calidad y con una trascendencia mundial. Que tú ya ahorita con la tecnología puedes llegar a cualquier parte del mundo, ofrecer tus productos y servicios a un menor costo. Así es interesante porque me contaste fuera de cámaras de que ustedes han hecho algunos enlaces por medio de Skype con unos doctores o con otras empresas para mirar que tus mismos servicios se vean en el sur de la Florida y hacer una relación como un puente entre las dos ciudades. Exactamente, muchas compañías y empresarios tienen un mercado potencial y cautivo aquí en Estados Unidos con una capacidad adquisitiva muy interesante y ellos no necesariamente tienen que estar presentes aquí con su empresa y su infraestructura para prestar el servicio, ofrecerlo. Ellos pueden dar su servicio, ejecutarlo desde donde estén y promoverlo acá para sus clientes potenciales que se desplazan a recibirlo allá. Ese es el tema de salud, la parte de cirugías estéticas, la parte de servicios de visión, por ejemplo, y así con todo lo que es el intercambio comercial de ciertos productos y servicios en los que aplica. Y otro es el apoyo que se da a quienes estamos aquí residiendo en Estados Unidos y queremos integrarnos con gente de nuestra cultura para hacernos más fuertes. Muy interesante, ¿cómo operan ustedes? ¿Ustedes se reúnen, hacen conferencias, seminarios, se presentan en eventos? Hay uno que viene durante el fin de semana. Coméntanos, ¿cómo operan para que muchas personas, televidentes e industriales que estén viendo puedan decir quisiera unirme con fuerza latina, quisiera que mi negocio pudiera participar? ¿Puedo yo de pronto otorgar algo de lo que sé y poder crecer? ¿Cómo se opera? Nosotros tenemos en un calendario de eventos reuniones de networking, que es construir nuestra red de contacto. Es un lugar, en un lugar nos reunimos y en esa reunión se aprovecha para tú intercambiar las tarjetas de presentación, presentarte, dejar saber quién eres, qué tipo de servicios prestas. Esa es una de tantas cosas, pero tenemos nuestro website que está en desarrollo, tenemos eventos que son relacionados con la comunidad, por ejemplo, ferias de salud para dar cobertura médica a quien en este momento con mucha dificultad, por ejemplo, no puede pagar un seguro de salud privado. Pero tenemos cantidades de cosas importantísimas de apoyo a la comunidad hispana que van relacionadas íntimamente con nuestra gestión profesional y empresarial. Luz Ángela, ¿cuántos miembros en este momento están activos con fuerza latina? Alrededor de 250 compañías con sus distintos representantes y en las reuniones participan entre 50 a 55 miembros mensualmente. Excelente, ya para culminar, y quiero preguntarte eso porque muchas personas vemos lo que está pasando en nuestros países, lo que pasa aquí en el interior, ¿cómo ves tú la comunidad hispana en Palm Beach? ¿Qué son las incertidumbres? ¿Qué se comenta? ¿Cómo se ve este problema de crisis económica a nivel local? ¿Y qué opinan ustedes como fuerza latina? Danos una inquietud ante eso. La realidad es que nosotros como cultura hispana somos muy valientes, somos muy perseverantes porque ya nuestra idiosincrasia y nuestra cultura nos ha enseñado a ser fuertes. Nosotros venimos de mercados vulnerables, de economías y políticas con muchas dificultades, para nosotros lo que está pasando no es una sorpresa. Y eso nos hace ser guerreros y tener las esperanzas y el positivismo de aguantar, porque esto se trata de aguantar para pasar. Lo que pasa es que te digo una cosa, nosotros, principalmente los de Sudamérica, nuestros países siempre han estado con problemas económicos, así que para nosotros esto no es nuevo. No es nada que a nosotros nos acabe, simplemente es otro momento más de dificultad, de desafío, y si tenemos perseverancia y si nos preparamos para interpretar las oportunidades y aprovecharlas, vamos a salir adelante. Y para eso nos tenemos que capacitar, entender que estamos en otro país, en otra cultura, con otro idioma, saber el inglés y ser proactivos y unirnos, que es lo que estamos haciendo. Nosotros podemos ser contactados y están todos bienvenidos en el teléfono 561-285-1352, en nuestro grupo en Facebook que se llama Fuerza Latina en Acción, y en el website www.fuerzalatinanaccion.org. Excelente, bueno señora Luz Ángela, muchísimas gracias, después a su marido lo vamos a sentar ahí, para que después nos comente mucho más de lo que es la parte de mercadeo, tesorería y demás. Así es, muchísimas gracias y mucha suerte, y gracias por colaborar con nosotros el día de hoy en este programa especial, y mucha suerte a Fuerza Latina. Muchas gracias.